Ahora sí abrimos un nuevo bloque de Masinfo con lo que les había dejado planteado y presentado. Me está guardando Jorge, allí en su propio taller, Jorge Martínez de United Scale Arts. Bueno, lo decía yo al comienzo, Jorge, bienvenido a Masinfo, allí te vemos perfectamente. Qué negocio tan poco conocido para muchos, ¿no? El tema de armar maquetas a grandísimas escalas, exportarlas y maquetas que pueden llegar a costar, ahí tenemos a pie de pantalla la información, más de un millón de dólares. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana. Gracias por invitarme. No, un placer tener aquí por aquí. Muchas gracias. Como vos bien decías, son maquetas que en realidad son de escala reducida para lo que es el modelo de la maqueta. Por ejemplo, esto es una locomotora que circula por el tendido, pero las maquetas en sí son de un tamaño considerable. En este momento estamos trabajando con el show de maquetas más conocido del mundo que se encuentra en Hamburgo, en Alemania, que se llama Miniatur Wunderland. Ellos exponen en este momento 1.500 metros cuadrados, así es, de maquetas, y nosotros estamos encargados en una nueva etapa, en conjunto con ellos, de agregar unos 400 metros cuadrados que van a representar Latinoamérica. Empezamos por lo macro, pero quiero ir a lo micro también, Jorge. ¿Vos, dónde tienen el taller ustedes? ¿Dónde estás? Nosotros estamos ubicados en Pilar. En Pilar. ¿Cómo arranca esta empresa familiar? Un poco yo, por supuesto, los estudié, los leí, arranca el papá, ustedes son tres hermanos, y cada uno dentro de esta fábrica tiene, digamos, su especialidad. Vos te encargas de las maquetas, pero la parte de los objetos que se mueven, ¿no? Así es. Yo trabajo más en lo que es el movimiento. Nosotros le decimos animaciones, pero no es lo que uno se imagina como una animación, sino lo que sería lo mecánico en la maqueta. Por ejemplo, en unas fotos recién se ponchaba lo que era una maqueta que expusimos en Nueva York por tres años, de 110 metros cuadrados. Se veía la parte de abajo del canal de Panamá, que funcionaba con agua real, con diferencia de altura real, con esclusas que se movían, con los barcos que circulaban. ¿Y cuánto tiempo lleva esa maqueta? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo puede llevar ese armado? Ese armado, esa maqueta, fue muy rápido. Fueron 11 meses en un momento en el que llegamos a tener 40 personas trabajando en Pilar. Después la maqueta se instaló en Nueva York en aproximadamente un mes y medio. ¿Y cómo se abren ustedes al mercado internacional, Jorge? ¿Cuál es ese primer trabajo que hace que el mundo los conozca y los empiece a solicitar, no? Yo creo que el trabajo más importante fue este que mencionaba, que es el de Nueva York. Nos convocó un empresario que quería, digamos, reproducir de alguna forma este show alemán, que es muy conocido. Es el show número uno del país. Y quería reproducir esto en Times Square. Y, bueno, uno de mis hermanos, Gabriel, se contactó por él con mail en el año 2015. Y esta persona nos visitó. Y, bueno, de alguna forma lo convencimos de que éramos los correctos para desarrollar parte de las maquetas que se pusieron en Nueva York por más de tres años. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Yo te pregunto también desde el sentido común y el desconocimiento de este trabajo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando un país, por ejemplo, Hamburgo? Bueno, ¿cómo envío la maqueta a Hamburgo? ¿La tengo que partir en ciertas partes? ¿Cómo son las puertas, no? Para que puedan pasar las maquetas? ¿Cómo llegan? Así es. Lo más importante, lo primero que se tiene en cuenta es el punto, los puntos de acceso en donde se va a instalar la maqueta. Porque mientras más grandes sean los puntos de acceso, más grande podemos desarrollar los módulos o partes de las maquetas. Y más fácil va a ser la instalación. Y en base a esto empezamos a trabajar en lo que es el desarrollo de la maqueta en sí. Porque no siempre se puede partir una maqueta en cuadrículas simples, sino los módulos responden al desarrollo escenográfico de la maqueta y al desarrollo mecánico de la misma. Por ejemplo, si miramos por acá tenemos lo que son las... A ver, a ver. Claro, ahí estamos en la cocina, en el taller de las maquetas. ¿Ahí qué están haciendo? Mostrame. En este momento estamos desarmando la primera sección que se va a ir para Hamburgo. Y justamente como mencionabas, estamos haciendo el embalaje de la misma. Esto es una playa de trenes oculta que está por debajo de la escenografía, en la cual tenemos más de 500 metros de vía instalados. Para una maqueta que es bastante chica, aunque suene grande, 44 metros cuadrados, son 500 metros de vía, son muchos trenes circulando en realidad. Las más grandes, ¿qué hicieron? ¿Cuántos metros tiene o tuvo, Jorge? La maqueta más grande. Las maquetas más grandes tuvo alrededor de 500 metros cuadrados. Fue construida por mi papá en el año 1990. En el año 1990 se terminó de construir en el 92 y fue expuesta en lo que era el Shopping Sur, en Avellaneda. Claro, yo soy de zona sur. Imagínate, eran uno de los primeros shoppings que se instalaban en esa zona. ¿Me acuerdo? ¿Cómo hacen con los productos? ¿Los importan? ¿El material que utilizan cuál es? Ahí se utiliza una enorme cantidad de materiales. Lo que te imagines, lo utilizamos. Tenemos metales, tenemos diferentes maderas, tenemos plásticos, resinas, gomas, toda la variedad que puedas pensar de pegamentos. Y hay ciertos materiales que no queda otra que traerlos de afuera, pero un montón de otros que subamos acá. Por ejemplo, hay un tema especial con el fenólico. El fenólico tiene que ser muy, muy especial porque va a un show donde va mucha gente. Tienen 1.600.000 visitantes por año ellos. Y por cuestiones del seguro, la madera tiene que ser ignífuga. Esta madera ignífuga, lamentablemente, en Latinoamérica no se consigue y tiene que ser traída de Alemania. En este caso en particular, lo que son metales y pegamentos se consiguen. Los plásticos también. Ya algo que si después nos metemos en lo que son las vías del tren, como vemos acá, eso también se trae de afuera. Y bueno, se instala y se vuelve ahí para el país. Jorge, qué tal. Muy buenas tardes. Me pregunto, en muchísimas de estas maquetas, ¿cómo las afecta la tecnología? Algunas que ya, según tu trabajo y tu especialización, además, ya deben ser como un robot con un paisaje, ¿no? Así es. Nosotros tratamos de mantenernos a la altura de lo que son los avances tecnológicos que nos van a hacer, en definitiva, nos reducen el tiempo de construcción y nos dan un nivel de detalle mucho más alto y mucho más real, podemos decir. Por ejemplo, hoy en día trabajamos con máquinas de impresión 3D que facilitan la generación de originales que luego pueden ser moldeados dependiendo de las técnicas y de los procesos que queramos aplicar para lograr ciertos efectos. Y también usamos impresión 3D, perdón, impresión 3D, también usamos corte láser, usamos routers computarizados. Es absolutamente necesario mantenerse a la altura de la tecnología para poder seguir desarrollándose y mantenerse competitivo en este mundo, ¿no? Jorge, nos encantó conocerte. A mí y a mi compañero Diego, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Recordanos absolutamente todo. En las redes sociales estamos como United Scale Arts, tanto en Instagram como en Facebook, está en inglés el nombre, pero para escribirlo es United Scale Arts, y bueno, ahí nos pueden buscar y ver un montón de material que publicamos. Si estemos en Hamburgo, Diego Laje, y veamos una maqueta, ya sabemos de dónde viene, ¿eh? De Argentina y de ese taller, de Jorge, del resto de sus hermanos y de gran parte de su familia, nos va a llenar de orgullo. Gracias, Jorge, nos encantó conocerte y gracias por permitirnos entrar al taller, ¿eh? Qué mundo desconocido para muchos. Muchas gracias a ustedes, estoy muy bien. Estés muy bien. Buenas tardes. Yo lo decía, Diego, antes que muchas películas me parece que uno cree que está pasando de verdad y es una maqueta lo que uno está viendo. Y sí, sí, porque en muchos casos no se puede hundir un barco de verdad, ¿no? Exactamente, o tantas otras cosas. Pausa muy breve, ya estamos de regreso a tramo final de Masinfo, quédense.